Tras dos días de manifestaciones por parte del campamento migrante en la orilla del río Bravo en Ciudad Juárez, hoy parece haber calma. No había planes para manifestaciones, pancartas, cartulinas, consignas ni nada. Únicamente esperar a que pasen las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos. Medios como The New York Times, Sociedad Civil y algunos migrantes aseguran que el término de la excepción al título 42 que permitía a migrantes venezolanos cruzar a Estados Unidos fue suspendida por estas elecciones. En ellas se elegirán 435 diputaciones y 35 senadurías, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, parece venir debilitado. Por ello, el cese de las entradas de migrantes indocumentados pudo parecer clave de cara a las elecciones, para ganarse a los estados sureños fronterizos, que suelen ser gobernados por la oposición actual del gobierno federal. Las protestas seguirán siendo pacíficas, aseguraron algunos de los migrantes. Mientras tanto, buscan integrarse en la dinámica juarense y ganar algunos pesos. Como Adrián, migrante venezolano que renta una extensión eléctrica a una desponchadora para cortar el pelo a sus paisanos por 70 pesos. Tiene solo 23 años, pero 3 de experiencia en lo que él considera que es un arte, y cuenta que aprendió en Colombia. Otros más venden cigarros o dulces, en lo que esperan una decisión que les permita entrar a Estados Unidos, o condene su sueño y elijan regresar a Venezuela, o hacer el papeleo necesario para permanecer en México.